La tienda de fútbol mexicano llega a San José, Sivas frente a América. Domingo 9 de junio, en el Paypal Park, Ramón Ramírez, Ramoncito Morales, Héctor Reynoso, frente a Reinaldo Navia, Aquivaldo Mosquera, Chuy Mendoza y muchas estrellas más. Gran fiesta familiar desde las 4 y media de la tarde. Domingo 9 de junio, en el Paypal Park en San José. Venga a disfrutar de Banda Las Palmas en vivo. Juegos para los niños, premios y mucho más. Boletos a la venta en Ticketmaster.com Se están agotando los boletos, no falte. Por supuesto, y tenemos a Sergio Sánchez. Muy buenas tardes y dinos, ¿dónde es la fiesta para continuar lo que inició ayer este fin de semana para junio 9 con el juego de las estrellas clásico de leyenda Chivos vs. América? ¿Cómo estás, Sergio? Y una vez más, bienvenido al show internacional. Muchas gracias por invitarme, Paula. Un saludo para ti, para Nico y para todos tus oyentes de acá del show internacional. Sí, bueno, la fiesta continúa. Fue un agrado verte en el partido de los Airquakes. Finalmente ganamos, Paula. Parece que le viene bien al Levi's Stadium al equipo del San José Airquakes. Me encantó y la verdad, definitivamente la primera parte lo hicieron súper bien y pues agregan a Hernán López en la segunda. ¿Cómo viste la manera que se integró rápidamente al juego? Bien, 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 bien. Me gustó el zurdo. Este es el sobrino de Maradona, ¿sí, Paula? Él es el nieto o sobrino de Maradona, así es. Bueno, tiene un poco el azul de Maradona, ojalá la pueda plasmar. Es un jugador, típico jugador gambetero sudamericano, latinoamericano. Para mí, Paula, creo que es lo que le hace falta a los Airquakes. Hace algunos años lo tenía con todos los jugadores mexicanos. Estaba Lachofis, estaba Fierro, ¿te acuerdas? Alanis, creo que también. No, no sé si estaba Alanis, pero había un defensa también. A lo que voy yo personalmente, y tú como colombiana, y Nico también como latino, sabe que los jugadores que hacen la diferencia son los que manejan bien el balón, los que cambian de ritmo y los que pueden sacar una jugada diferente. Y creo que así fue. Y también el gol, que yo no sé si al final fue olímpico o no, del argentino Espinosa, también fue muy entretenido, ¿no? Definitivamente. Bueno, y una de las preguntas que yo le hago a Hernán es que si su manera de jugar es parecida a la del tío. He visto videos y me parece que sí es inspirado. Yo soy de una relación muy cercana, pero le deseamos lo mejor a Hernán López. Bienvenido a los cercues. Y nosotros continuamos con la fiesta de fútbol y con Sergio, que tiene un espectáculo para junio 9, Chivas vs. América. Cuéntenos. Bueno, el partido de leyendas que ya afortunadamente hemos tenido una muy buena aceptación, gracias a tu programa, Paula, a otros medios de comunicación. Y es porque a la gente le gusta seguir a sus equipos, le gusta estar presente con los protagonistas. Y esta es una súper buena oportunidad porque son leyendas, pero son jugadores de una alta calidad. Estamos hablando de Matías Buoso, el argentino de América, que también fue seleccionado mexicano. Reinaldo Navia, seleccionado chileno. El Kevin Rojas, Chuy Mendoza por parte de América, por nombrar algunos. Aquí Baldo Mosquera, el jugador colombiano. Y por Chivas vienen los clásicos. Estamos hablando de Ramón Ramírez, Chatón Enríquez, estoy mirando acá las fotos. Ramoncito Morales, Héctor Reynoso, Chava Carmona, por nombrar algunos. Y es una gran fiesta, como tú dices, Paula, porque vamos a empezar la parranda a las 4.30. 4.30, donde hay un fanfest realmente impresionante. Está invitada la banda Las Palmas, que es aquí original de Oakland. La animación la hace el compa Gil, locutor de la radio Amiga de la Raza. Hay juegos para los niños. También se confirmó la presencia del mariachi azteca. Y hay algunas sorpresas. Hay autógrafos, hay excélficos, los jugadores. En realidad va a ser una gran fiesta y pueden adquirir sus boletos. Y adquiérenlo ya en ticketmaster.com y en algunas tiendas acá del área de la Bahía, Paula. Y también hay otra sorpresón antes del partido. ¿Y nos puedes adelantar un poquito o lo dejamos como sorpresa? No, 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 no. Si tengo un poquito de tiempo, sí. Adelante, no, adelante. ¿Cuánto tiempo tenemos, Paula? No, el que tú necesites. No, no, no. El que tú necesites porque aquí estamos contigo. Tú y yo para hablar tenemos muertes. No nos gastamos el tiempo. Definitivamente. Adelante, Sergio. No, mira, hay una súper oportunidad que es realmente imperdible porque hicimos un partnership con un restaurante para que los jugadores fueran a conocer a sus seguidores. Y hablo de los 30 jugadores que vienen de Chivas y América. Hay un lunch VIP que realmente es imperdible. Es un paquete aquí en San José en Tacos al Carbón. Ya le voy a dar la dirección. E incluye, Paula, autógrafos y selfies con las leyendas. Vienen todos. Ticket preferencial. El paquete incluye un ticket que tiene el valor de 100 dólares. Es uno de los tickets VIP del estadio. Almuerzo buffet. Y también estamos dando un par de tickets de admisión general para que también se lo puedan regalar a alguien. Es un súper paquete. Y el teléfono para hacer la reserva es el 408-832-3342. 408-832-3342. Este es un gran paquete. Justo antes, Paula y Nico, antes del partido, como a la una y media empieza este VIP LAN, la gente tiene la oportunidad de estar con ellos y después de ir a sentarse cómodamente al PayPal Park para ver el partido. Tú y Nico están invitados. Ustedes ya son VIP, Paula. Ay, está lindo. Mira, y ese no. El domingo 9 de junio a la una y media. ¿Dónde? 1733 Story Road, San José, California. 1733 Story Road, San José, California. Y para más información, este flyer estará disponible en página de internet www.elshowinternacionaldepaulamaruri.com. Usted me puede enviar un mensaje desde esto al 415-470-0951, 415-470-0951, para que reserve ya sus boletos. Exactamente, boletos. Y el tema este del VIP LAN, ¿verdad? Realmente va a ser una súper buena experiencia, Paula. Bueno, tú me preguntabas la vez pasada el tema de si es que hay algún negocio mediano, pequeño, grande, que quiera apoyar. Y para eso, ¿te acuerdas que dimos tu teléfono, Paula? Así es, bueno, es la oportunidad para que usted se exponga de manera digital delante de todos estos amantes del fútbol. Anuncios en el estadio y mucho más, también anuncios de radio con nosotros. Para más información, el teléfono es el 415-470-0951, 415-470-0951. Mucha gente me llama, por favor, les agradezco si me envían un mensaje de texto y con gusto, apenas termine el programa, les voy a regresar sus llamadas. Perfecto. Bueno, está lleno de actividades, van a haber juegos para los niños, food trucks, sorpresas. En realidad va a estar súper entretenido. Y es precisamente, Paula, como te decía la vez pasada, es una semana antes del Día del Padre. Así que este es un súper buen regalo para que se lo haga usted si es padre o que por ahí la familia también lo premie. Vaya Altivas América, leyendas, gran experiencia, grandes jugadores, Navia, Buoso, Aquivaldo Mosquera, Reynoso, Chatón Enríquez, Ramón Ramírez, Ramón Morales, Chava Carmona, jugadores de mucha alcurnia. Y por supuesto van a estar esperándonos ahí. Ticketmaster.com, ahí puede adquirir su boleto. Y también si quiere más información, váyase a nuestras redes sociales, a la web page del show internacional, como lo decía Paula, o a todas nuestras redes. Me refiero a Sports Media Radio en Facebook, en Instagram y también en nuestra website. Realmente va a estar muy bueno todo. Ya van muchos, muchos tickets. Y calculamos que sobre todo para la gente, Paula, que tiene negocio, va a estar al frente de más de 10.000 personas. Pueden tener su bus, pueden tener su presencia también, llamándote al número para que reserven su espacio. Y definitivamente ahorita hay una promoción para los espacios. Llámeme al 415-470-0951. Pero yo quiero, por favor, que no pierdan la oportunidad de este VIP lunch con leyendas chivas en América. Autógrafos, fotos, tickets de preferencia, un almuerzo buffet. Imagínate, mariachi azteca. 408-832-3342. Excelente. 408-832-3342. En la story 1733 San José, California. Ahí donde están todos los latidos. Domingo 9 de junio, 408-832-3342. O para más información, si se está conduciendo ahorita, yo le puedo enviar el flyer al 415-470-0951. Sergio, y todo es disponible en tus redes sociales, Esport Media Radio. Exactamente, Esport Media Radio. Y también déjame decirte, Paula, que decidimos premiar a la hinchada. Y estamos corriendo una promoción por esta semana. Las personas que quieran ir a este lunch con las leyendas. Júntense tres personas y pueden ir cuatro. Así es. El cuarto es gratis. Solo pagan las tres primeras. Así pueden ir dos parejas. Puede ir un grupo de amigos o puede ir una familia. Porque queremos que todos disfruten de este gran evento. Reserve ya porque se están acabando los cupos en el 408-832-3342. Y qué mejor regalo para el Día del Padre. Una experiencia, un almuerzo con las leyendas de Chivas y América. 408-832-3342. Sergio, un abrazo y nos vemos muy pronto. Que cuida, saludos. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Saludos a Nico, a ti, Paula, y a todos tus amables oyentes. Gracias. Claro que sí. Y para más información, Esport Media Radio. Ya saben, reserve sus boletos. El regalo del padre. Hay que ser creativo. Llevar a su esposo al clásico de leyendas. Chivas vs. América. 408-832-3342. O al 415-470-0951. Vamos ahorita con una cumbia. Saludos a la gente de Venezuela. Hugo Blanco. Y ya regresamos con más a quienes lleva internacional. Edición lunes. Fútbol mexicano llega a San José Sivas frente a América Domingo 9 de junio En el Paypal Park Ramón Ramírez, Ramoncito Morales, Héctor Reynoso Frente a Reynaldo Navia, Aquivaldo Mosquera Chuy Mendoza y muchas estrellas más Gran fiesta familiar desde las 4 y media de la tarde Domingo 9 de junio En el Paypal Park en San José Ven a disfrutar de Banda Las Palmas en vivo Juegos para los niños, premios y mucho más Boletos a la venta en Ticketmaster.com Se están agotando los boletos No faltes